Hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar fue trasladado un sujeto que resultó baleado en su pierna izquierda cuando se encontraba en una finca en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. La víctima de este hecho responde al nombre de Julio Emiro Macea Ortiz, de 49 años, quien supuestamente estaba haciendo un queso cuando de repente recibió un balazo, quedando tendido en el piso y quien le disparó habría huido de manera rápida. Una llegada a Macea Ortiz supuestamente dio aviso a la ciudadanía y fue trasladado hacia el puesto de salud de esa localidad. Una fuente indicó a CNC Noticias Valledupar que se dice que al parecer el señor trabaja en la finca San José de la avenida La Sierrita de Aguas Blancas. Él estaba haciendo queso. El antes mencionado por la herida que presentaba fue remitido hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde fue atendido por especialistas. Presuntamente el lesionado presenta fractura en la pierna. Sin embargo, hoy mismo los galenos le realizaron estudios de Rx para verificar el tipo de herida. Posteriormente al centro de asistencia le arribaron funcionarios policiales con el fin de indagar sobre lo sucedido y de esta manera iniciar la respectiva investigación del caso.